No se ocurre que no fuiste sincera Dejaste que yo no te quisiera Quise que regazote todo el corazón Para que no tuviera amor y comprensión Cuando te volvieras, oh hijo Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo de mis padres Me sentí morir a ver que no tuviera un besito Me sentí morir a ver que no tuviera un besito Me sentí morir a ver que no tuviera un besito Me sentí morir a ver que no tuviera un besito Me sentí morir a ver que no tuviera un besito Me sentí morir a ver que no tuviera un besito Si no tuviera un besito A su modo ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas a mí el día más límite? Cuénteme lo que me hiciste y que esta vez había encontrado que éxito con mi, ¿por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? Yo, 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 yo... ¡Papá, para que me matas! ¿Por qué me matas? ¡Ey! ¡Ey!